Como diría la señorita Laura, y este sí que está bueno y le romperá el corazón a Evelyn Beltrán, ya que Adamari López confirmó en su programa Hoy Día que Tony Costa ya cayó en la tentación y terminó besando a Daniela Navarro. Se le terminaron las ganas de portarse bien a Tony Costa en la casa de los famosos dos, y ahora parece estar desatado haciendo lo que sus impulsos le dicen. Y aunque algunos ya lo sospechaban, parece que a él no solo le gusta la actriz Daniela Navarro, sino que le encanta, por lo que no pudo resistirse a probar sus labios. Porque cada día que pasa me demuestras más que no te mereces ningún tipo de respeto de mi parte. Daniela se besó con Tony también. ¡Algo bien! Fue la contundente declaración que dio la chaparrita durante el matutino, en donde muy segura de lo que informaba, aseguró que entre Navarro y Costa hubieron besos, algo que dejó con la boca abierta a sus colegas, quienes no podían creer que fuera la propia boricua quien lo estuviera confirmando. Esto fue más que una travesura, fue vergonzoso. Pero a quien seguramente esta noticia le partirá el corazón en mil pedazos es a la bichota, quien siempre ha sacado la cara por su galán, presumiendo a todos que él la ama y la respeta. Sin embargo, con esto que informó la Oji Verde, a todos nos deja la gran duda del supuesto gran amor que ha dicho tenerle el bailarín a su nueva alma gemela, quien seguramente estará en su casa comiéndose las uñas esperando ver el programa de esta noche. ¡Híjole! Este momento va a estar más intenso que cuando Ana María descubrió los cuernos de su esposo y su mejor amiga. ¡Tania es la otra mujer! ¡Malditas! ¡Malditos los dos! La neta es que tras este chismesote, todos esperan ver ese beso que según Adamari, Tony cedió con la bella actriz. Asimismo, cabe señalar que la venezolana está despertando más de una pasión dentro del reality, pues recientemente también protagonizó una romántica escena con su compañero Nacho Casano, la misma que ya ha sido mostrada en las redes sociales del programa. Y aquí ella también se da un tremendo besote con el argentino. ¡No cabe duda que Daniela está arrasando con todo! Ya siéntese señora, por favor. En fin, solo nos queda esperar ver con nuestros propios ojos este momento que quizá podría acabar con todos los planes de Evelyn Beltrán y su novio por seguir adelante con su romance. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Tony Costa haya sido capaz de ponerle el cuerno a su novia con Daniela Navarro? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.